Sorpresa y media, te cumplimos en serio. Está adorando, está adorando, mirá. ¿Qué más? ¿Qué más? Soy feliz. Eso te faltaba más. ¿Y era lo que esperabas? La expectativa que te generaba estar un ratito con Bilardo. Sí, yo qué sé, igual, no sé. O sea, fue un momento sublime. Darle la mano, escucharlo. Preguntarle. Pero después, digo... Tenemos otra Copa del Mundo para vos, otra réplica para vos. No, digo, las grandes cosas... Uno está toda la vida esperando que aparezcan cosas como que te zamarren y te saquen de tu eje. Y cuando llegan te das cuenta que todo sigue, ¿viste? Todo sigue igual, sí. Todo sigue igual. Estás buscando el amor de tu vida y cuando lo encontrás, al otro día te lava los dientes. Seguí mirándole a la vecina las cosas. O sea, yo no dije nada. Él agrega, él agrega, le gusta, le gusta el plus. O sea, que la gente, el que dice, para mí la felicidad es esto. Sí, no. Se viente, ¿no? Y llegó... Dos días. ¿Qué es llegar a la felicidad, Mex? ¿Qué es llegar? ¿Después qué? Nunca llegas. No, en realidad. Nunca llegas. Se supone que llegas a ese lugar y... No, llegas y dicen que son momentos. No es la felicidad. Son momentos de alegría, de tristeza, de... Son momentos. Pero digo, yo toda mi vida quise conocer al doctor Virardo. Lo conocí. Estoy feliz. No soy. Estoy feliz. Por eso son momentos de felicidad. De acá, digo, la vida sigue, mañana hay que ir a laburar. Sí. Tenemos este... ¿Tenés una anécdota más para contar? Tengo una anécdota más para contar. La buena. Por lo importante. No la estoy tirando abajo, ¿eh? No, no, no. Se entiende perfectamente. Al final no sé para qué carajo lo trae. No, no, no. Yo pensí que se iba a arrastrar por el piso agradeciendo. Y yo iba a ayudar. Y yo ya dice, estoy un poquito bueno. Por el que mañana tengo que ir a trabajar. Por ahí lo ponés en el ranking de las mejores cositas que te pasaban. A la mano se desgrupió todo. Es como que, viste, te pasan cosas buenas y las ponés, viste, como un... ¡Una, poco! ¡Una, llorá! ¿La tirás en una reunión? Yo estuve con Pilar. Claro, bueno, en una reunión la voy a tirar. ¿Sabés por qué? Porque sos filósof. Pero ese es... Otro tipo más normal no te hace tirar. Claro, viste el desplante que me estás haciendo. ¿Viste el final de Vanilla Sky? La película donde el chabón se tira y le pasa la vida. Bueno, este va a ser un momento. Pero bueno, hay que esperar hasta dos segundos antes de morirse para dar... Te digo, si seguís sacando así, va a ser hoy. ¿En cualquier momento? ¿Vos decís que va a padecer Bilardo? Ahí va a pagar. ¿Va a padecer Bilardo con la copa? Bien, pibe, bien, pibe. No, bien, pibe. Te vas a decir, Intando, no te mueras. No, te vas a decir, hola, no está... ¿Estás preparado para morirte, pibe? ¿Estás preparado para morirte? ¿Hiciste todo? Ah, un grande. La verdad que la pasamos muy bien. Y aunque no te haya caído bárbaro, me gusta que estés acá. Bueno, yo ni idolo, pero no importa. Che, te queremos aprovechar porque vos sos hincha de estudiantes. Sí. Además de bilardista, como lo contaste hace un rato. Y sucedió algo increíble. No tan increíble porque estamos acostumbrados. Ya el fútbol no nos sorprende. Pero clásico... Sí. Platense. Sí, señor. Y hay una situación muy particular en donde un relator muy particular vive el partido de una manera... Tano Pazman. Es el Tano Pazman de los relatores. Sí, sí. Peor que el Tano Pazman porque este es relator. Perdón. Está contando. Relator y comentarista, los dos. Así habla doble Nelson y no Walter Nelson. Pero vamos a escuchar y a ver qué es lo que pasaba. Y quiero el análisis de un tipo con cabeza fría. Bueno, más o menos. Dale. El Real, el Tino Lino, la Megaluna. Ahí, Monetti, que la saca. Queda el rebote. Hijo de mi p***a, Orny. La c***a de tu madre, la Orny. Hijo de p***a. El Campo Gimnasia es una gran obra en Estancia Chica orientada al desarrollo de Gimnasia. Una gran obra para un gran club. Campo Gimnasia.org.ar Facebook. Campo Gimnasia. Campo Gimnasia. Campo Gimnasia. No vive c***o. No vive c***o todo el partido. Ahí está. Y los muchachos van a estar festejando. Porque a ellos les gusta festejar así. Les gusta festejar la mentira. Les gusta ser una mentira. De esto viven. Han vivido toda su vida. Gimnasia ha vivido lo que pudo con armas nobles. Y estos hijos de p***a siempre vivieron de la trampa. Y ahí tienen a los árbitros haciéndoles el juego que siempre les sirvió. Esta p***a es estudiante de la plata. Y los nombro porque son todo lo que no queremos ser. De acá hasta el último día de nuestra vida. Hijo de m***a. Todos estudiantes. La Berni. AFA. Y los p***a. Los p***a. Los p***a todos. Un relato y un comentario absolutamente imparcial. ¿Verdad? Sí, sí, sí. Parecería. Hinchas de gimnasia que relatan y comentan y que se enojaron con la Berni porque entendían que estaba bombeando a gimnasia y que provocó, la Berni con sus fallos, el empate de estudiantes. Desarrollé. Quiero saber si era una radio... Radio. Eso, pero es una radio partidaria. Sí, sí, sí. No, bueno. Yo que se puede ser un periodista. Esto salió por fútbol para todos. No, una radio partidaria. Nada, me impacta fuertemente, pero me impacta más allá de que sea alguien de gimnasia, digamos, y de que diga lo que dice de mi equipo. Yo quiero decir una cosa. Digamos, los que no vivimos en La Plata, el clásico con gimnasia lo vivimos... Bajo más tranquilo. Diferente. Claro. De hecho, digamos, yo que vivo en Capital, me mato más con los de Boca por la final del 2006, que todavía la festejo como si fuese ayer, porque me pareció el gran triunfo de nuestra historia de los últimos años, y no tanto con gimnasia, que igual entiendo... El 7 a 0, por ejemplo, el 7... Claro, el 7 a 0, todo bien, digamos, en casa, mis hijos saben lo que es el 7 a 0, y todo... Sabemos que el clásico rival es gimnasia, pero digo, no es lo mismo en La Plata que acá. Digo, más allá de que sea gimnasia estudiantes, yo no, particularmente, no celebro la derrota del otro, digamos. Para mí, como dice el doctor Virardo, digamos, en el fútbol hay que ganar. O sea, me preocupo más por ganar yo y porque mi equipo gane, que por lo que haga el rival. Estar tan pendiente... Bueno, pero acá estaban enfrentándose. Está bien, está bien, pero digo, ahí hay como un encono con estudiantes. ¿Te parece? Un poquito, ¿no? En la medida... ¿Cómo te gusta profundizar, no? Y tratar de ir a fondo. No, pero quiero profundizar en esta línea. Que en la medida en que estás más preocupado por el rival, habla de tus propias falencias. Digo, si no estarías más pendiente de vos mismo. O sea, no me parece una situación anómala. Me parece un claro error del árbitro, que después derivó en el gol de Aguirre Garay. Que igual pensar que porque el árbitro cobró un tiro libre afuera del área y echó al jugador de gimnasia, entonces propició el gol de estudiantes, hay un trecho. Ahora, que fue un error del árbitro, seguro. De que él pueda pensar que se está ayudando a estudiantes, hasta lo puedo entender. Fue un error del árbitro. Sí. Un error. Claramente fue un error. Sí. Dirías, no cobren este gol. Pardamos el partido. Fue un error del árbitro. ¿Lo dirías? En un reglamento que genere ese tipo de... No, vos técnico... No, 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 no. Si en el fútbol... Si en el fútbol... Cachito o vigil. No. Cachito o vigil. ¿Lo harías o no? Si en el fútbol existiera esa fórmula, yo lo haría. O sea, si en el fútbol existiera la fórmula... Si estuviera reglamentado. Pero no existe. Si estuviese reglamentado, ¿qué lo puede decir? No me cobren este gol porque fue un error, yo lo haría, obviamente. No me miedo. Ah, yo te miento. No me... No te miento. Pero perdón. A mí me gusta ganar, no ganar violando las reglas. Dentro de la ley, lo que sea. Es lo que dijo Bilardo antes. Ganar bien. Hay que escucharlo a Bilardo y no estigmatizar el resultadismo como si fuese lo único... Porque genera este tipo de exabruptos. No, porque el periodista sale como loco gritando las cosas que grita, hablando siempre han sido una mentira. Eso es un exabrupto fuerte que tiene que ver con todo lo que se viene diciendo. No, a mí lo que tiene es una cara de angustia y de tristeza que es terrible de la historia de Gimnasia que es... Por un empate en un clásico. Pero para ellos es importante porque Gimnasia es como el eterno rival que siempre gana y Gimnasia no tiene la posibilidad de ganar. Entonces encima de todo eso le cobran ese tiro libre, nos echan un jugador y ahí tira todo. Tira toda la bronca que tiene jugada. O sea, él se arrepintió, yo lo escuché, por supuesto arrepentido de lo que hizo el locutor. Pero fue auténtico. Sí, fue auténtico y es la pasión. Y hay una gran felicidad en ese momento también, una descarga, una catarsis. Una catarsis. Que debe ser maravillosa, que debe ser medido. Sí, sí. Mucha pasión. Creo que igual hay que desapasionar un poco al fútbol. Hay que bajar un cambio. Pero es eso el fútbol. No, no, sí, entiendo, pero puede ser eso, pero sí mi tanto en cono con el rival, digamos. Bueno, digamos, a ver, está claro que el fútbol está cumpliendo, está ocupando el lugar que en su momento en la historia de la cultura ocupaba la guerra. Y que gracias a que hay fútbol, la violencia está de algún modo conjurada ahí. Pero no es que desaparecieron las guerras tampoco. No, no, no. Pero se intenta como... Más que por ahí en el fútbol, en la competencia deportiva, fútbol americano, básquet, digo, poner la energía en la competencia deportiva. Poner la energía en la competencia, en la identidad, digamos, vos sos apasionado en el sentido de que querés que tu equipo gane como anteriormente querías destruir al rival. Me parece que ahí hay un límite. No sé, a mí no... Hay que aflojar. Hay que aflojar un poco en el sentido de que se gana o se pierde, digamos, y obviamente yo quiero ganar siempre, pero cuando se pierde, se pierde. Como decía el doctor, volvés a tu casa, estás angustiado dos, tres días y después te pones a laburar para volver a ganar, digamos. Me parece que es parte del juego ganar o perder y no la locura de pensar que ahí está depositado el sentido de la vida. Es muy difícil para todo fanatismo. Sí, para todo tipo de fanatismo. El fanatismo político, el fanatismo religioso. Sí, sí, bueno. El fanatismo en sí no es bueno, ¿no? Es aburrido, pero parece indudablemente que por una cuestión química es preciso tenerlo o algo así. Me acuerdo el día que fuimos a ver con Chatruc, Independiente Racing, en la cancha de Racing. Correcto. Y entramos con la camioneta de Chatruc, la gente de Racing, amaban y me veían a mí, que sería que Independiente y me empezaban a... Tremendo. Hace algunos chistes así, hasta que una vez vino un momento, íbamos con la camioneta y vino un señor grande corriendo con su hijo de 11 años, puteándome. Amarro. Y diciéndome que iba a agarrar a mi hija y le iba a dar con todo. Claro, claro, claro. Ah, no, no, no. Y yo lo miraba y al lado del chico de 11 años, con la lengua afuera, cansado. Y el tipo diciéndome todo lo que le iba a hacer a mi hija Violeta. No. Que era lo mismo que quería hacer yo, pero no insultándote. ¡Hacemos una paz! Venimos enseguida para la despedida. ¿Dónde la razón tiene? Estamos ya para la despedida, no sin antes hablar, por supuesto, de un libro que ya está en la calle. ¿Dónde está? El libro del señor... Lo podés ir a comprar en la librería, cosa que nunca hiciste, siempre lo querés de arriba. No se lo regales, amigo. No se lo des. Ok. No, no, pero yo... ¡Contámelo! Yo le quiero regalar un libro a Chatruc porque él claramente es alguien que está deseoso de saber, es alguien apasionado por el conocimiento, ¿o no? Sí, 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 sí. Entonces, se lo voy a mandar... ¿Para qué sirve la filosofía? Ese es el título. Ese es el título, sí. Bien, qué buena pregunta. Sí, sobre todo con el verbo servir, ¿no? Porque el verbo servir puede dar para qué sirve en un sentido, digamos, utilitario, pero también a quién sirve la filosofía en el sentido de la servidumbre, ¿no? Ajá. Muchas veces el pensamiento utilitario se vuelve un pensamiento servil, ¿no? Es un verbo raro. De algún modo, hacer filosofía es hacer algo inútil. No te entiendo nada, pero qué bien hablaste, Diego. No te vamos a discutir. Es un burro, ¿viste? El chaval lo miraba. También el servir se llama para fecundación, ¿no? Cuando se sirve... No sé si también intenta eso con la... No sé qué querés buscar. No, lo que intenta con la lectura esta que nos está sirviendo de alguna manera o... Los animales. O sea, los animales hacen eso. Los animales hacen eso. ¿Qué hacen? Sirven. Sirven. Ah, perfecto. Sirven a la hembra. Sí. Sí. El libro lo que busca. Es fuerte, pero eso sí. El libro lo que busca es provocar, explicando lo que es la filosofía, pero no como lo explica un manual con las definiciones clásicas, sino poner a la filosofía como una actividad que interrumpe la utilidad cotidiana. ¿Eso se entendió? No, más o menos. No, que interrumpe la utilidad cotidiana. Sí, está clarito. Y vamos pasando 10, 12 definiciones de filosofía, pero todo a partir de un relato literario. O sea que contamos una historia. Toda historia. Un pibe que está en un colectivo, un pibe grande que está en un colectivo y entonces se le empieza a dar vuelta a todo porque empieza a pensar demasiado y queda colgado toda la noche rotando por el conurbano bonaerense hasta la mañana siguiente. En el medio de ese viaje donde le pasan muchas cosas grosas, tipo minas, fútbol, de todo un poco, va el tipo explicando lo que es la filosofía. Es una hermosa manera de entrarle a la filosofía. Hay que preguntarse más. Se termina entendiendo. Se termina generando algo. Esto que dijo Germán a mí me encanta. Hay mucha gente que ve el programa que hacemos en Canal Encuentro y me dice la verdad, me encanta el programa. Ahora, no entiendo nada. Algo le genera igual. No te gusta mucho que te digan eso. Sí, me gusta. Lo haces para que lo entiendas. No, no, porque entiendo que entender no es solo un acto racional. Que si te pega de algún modo, algo entra. Y yo no creo que la filosofía sea solamente... ¿Vos querés decir que algo me entró? Sí, algo. Y bastante, y bastante te digo. Algo penetra. Hay que ver en la cámara, contarlos a todos. Algo penetra en tu... Yo no me había dado cuenta, pero si vos me decís... Yo te creo. Yo te digo porque ya lo hice. Sí, sí, sí. Algo penetra en tu inconsciente. Exactamente. Por algo te atrae. Por ahí sin entenderlo, mirá. La verdad, espectacular. Compren el libro, compren el libro. Es más, le dije a Darío, no lo traigas, porque no quiero que se lo lleven de arriba. No traigas el libro. Y por eso te me hiciste caso. Bastante rata igual sos. Rata driver, ese. Rata driver, gracias por venir. Darío Eugenio, fuerte aplauso para él.